¿Qué saca el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol? Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, lo mismo pasará con los que vengan, no se acordarán de ellos sus sucesores. Verbum Domini Deo Gracia Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, retornen hijos de Adán, mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde las ciegan y se seca. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, Tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, 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 Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre, sino a través de mí. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo, el Virrey Herodes se enteró de lo que pasaba. Y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado. Otros, que había aparecido Elías. Y otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Verbum Domini. Vos divisé. Recientemente, yo visité a mis padres, mis hermanas, sus hijos. Dos de ellos están casados en la parte este de Iowa. Y mi papá dijo algo similar a lo que Santa Mónica dice y San Agustín dice. Y dijo, todo lo que quería ver, lo he visto. Todo, en realidad no había nada más que él quisiera ver o lugares a donde quería ir y lugares que quisiera ver. Y esto fue cuando los cachorros ganaron la Serie Mundial. Porque los vimos perder década tras década. Y aparte de eso, él ha vivido todos estos años. Y esperaba, hemos visto algo en la lectura del libro del Eclesiastes, donde se habla de la vaciedad sin sentido. ¿Qué es la máxima vaciedad en los ciclos de la vida? Vemos que el sol se pone y sale. Y una de las traducciones de esto es como que la recurrencia de las cosas llega a agotar. El problema que el Eclesiastes plantea es que la vida por sí misma en algún momento, el conocimiento de la vida más allá de la tumba puede llegar a parecer sin sentido y que tanto nos esforcemos para terminar igual en la tumba. Entonces, el Eclesiastes dice, bueno, habla sobre el problema, mientras que el resto de la Biblia ofrece la solución. Básicamente, que la vida no tiene sentido y el hombre no tiene ninguna felicidad que se extienda más allá de la Biblia. Sin embargo, el resto de la Biblia responde a esta pregunta y, de hecho, nuestra vida tiene sentido porque tenemos la esperanza de la felicidad más allá de la tumba que ya empieza a partir de esta vida. San Agustín, en sus trabajos, indica que cuando el Eclesiastes se escribió, el hombre se lamentaba en su corazón por otros tipos de vida. Así que la Eclesiastes expresa el problema, pero el resto de la Biblia tiene la solución. La vida, que es nuestra en Dios. Mi papá y yo disfrutamos leer un libro que me dio. Este es de mis padres. No está en el catálogo religioso de EWTN, pero fue un libro que me regalaron y lo escribió una enfermera, Carol Chankosky, y se llama El Ejército en el Cielo. Y Carrie fue una enfermera de atenciones a aquellas personas que estaban muy cercanas a la muerte o que eventualmente morían. Y durante el periodo de sus últimos 20 años, ella fue enfermera en un hospicio preparando a aquellas personas que atendía. Y ella contaba historias impresionantes de personas que ella conoció en sus experiencias al aproximarse a la muerte. Y ella cuenta 25 historias o más de personas que obviamente, como puede verse, pues mantenían una fe católica y entre ellos oraban con personas que en realidad les imponían esas palabras de misericordia. Y tiene la historia del padre Pete, que era un sacerdote irlandés quien desde los cuatro años dijo que quería ser sacerdote y por 50, 51 años fue sacerdote. Y tenía esta anticipación de que todo lo que él había estado predicando durante toda su vida y en su sacerdote, pues venía finalmente a manifestarse ante él en su encuentro final ante Dios. Y el día que llegó, le dijo, por favor, lávame la cara, peíname el pelo. Había muy poco que él podía hacerlo. Y hacerse solo. Y le dijo, ponme justo en la entrada cuando el sol se levante. Y él falleció con esta anticipación y esta alegría y esta esperanza de encontrarse con Dios. Está la historia de un hombre que por dos días estaba en estado de coma y finalmente su esposa y sus hijos adultos llegaron y estaban allí y estaban junto a él, junto a su cama, para darle un poco de descanso. Y de repente, esta persona se despertó de su coma y le dijo a la enfermera que los llamara y les dijera, diles que vengan inmediatamente. Ella lo hizo. Y la esposa se presentó en la habitación, en su bata, en pantuflas. Los habían despertado a todos del sueño y les dijo, es tiempo de que me vaya. Mi madre y mi padre me están esperando allá y les pregunté si podía despedirme y me dijeron que sí. Y les dijo, quiero decirles adiós. Y ellos le decían, no te vayas. Y él decía, pues es la hora. Entonces, en muchos momentos, las personas experimentan la presencia de aquellas personas queridas que lo esperan al entrar a la eternidad. Otro fue Alan, que también tenía una ferviente fe en Dios, y antes de una operación cardíaca que le hicieron, dijo, no, yo no creo en eso. Y cuando él falleció en la mesa de operaciones, se pudo notar la decepción. Le preguntaron que nuestro Señor tenía por él no haberse dado una oportunidad, y el Señor le dio una nueva oportunidad, pero primero le mostró cuál era su lugar en el cielo. Y al recuperarse el resto de su vida, fue muy fructífero preparándose para su descanso final en la eternidad. Y al final, le preguntaron si estaba listo para morir. Y dijo, no estoy listo, tengo aún mucho que quiero hacer. Y Kelly, la enfermera, trataba de confortarlo. Sin embargo, el día de su muerte llegó, y él estaba mirando hacia la pared. Y Kelly, Kelly le pregunta, y él le dijo, dile a la gente que no tenga miedo, que es hermoso. Entonces, escuchamos estas historias que no forman parte de un evangelio, por así decirlo, y sin embargo, son experiencias comunes, cosas que el Padre Spitzer plantea en sus investigaciones recientes sobre diferentes diarios realizados por personas que han hecho estudios, entrevistando a cientos de pacientes que tienen problemas cardíacos, y después de algunos segundos, cuando no hay flujo sanguíneo, la actividad cerebral pasa a cero. Y entonces, él dice, estas experiencias de la conciencia sobreviviendo más allá de la tumba, y son experiencias comunes que muchas personas tienen, el 80% de los niños tienen estas experiencias, el 20% de los adultos, incluso ciegos, pueden de repente llegar a ver cuando se encuentran fuera de su propio cuerpo, y tienen esta conciencia que los sobrevive. Así que, él dice al escribir este libro, Que tenemos esta esperanza, el alma en su esperanza pasa de una experiencia trascendental y razonamiento, y en el capítulo 5 puede verse esto, y sitios web lo muestran. Dice, la vista, la visión de experiencias cercanas a la muerte, lleva a que se hayan escrito muchos libros que no tienen un basamento científico, y que no tienen un estudio multicultural de basamento científico. Sin embargo, estas experiencias llegan a ser extremas, y lo que se cita en él son estudios científicos que se han venido reportando, por ejemplo, la publicación médica de Lancet, y en ella el Dr. Janice Holden narra su estudio con 39 individuos y experiencias que han tenido. Pero, a lo que esto señala es a la realidad de nuestra naturaleza trascendental. Cuando se revisa el sitio web de magiccenters.com, se va a ver que en la página principal de ellos hay esta triste estadística. El año pasado, 36% de los jóvenes estadounidenses desabocaron de la fe. La mayoría de esta tendencia es debido a problemas intelectuales y a respuestas éticas no respondidas. Él cree que una de las claves para que los jóvenes no pierdan la fe, sino para que la fortalezcan y entiendan que tenemos una naturaleza trascendental, es mostrar algunas de estas evidencias científicas que las personas han tenido en estas experiencias al aproximarse a la muerte y estas experiencias cercanas. Y una de ellas que muestran que de hecho tenemos una naturaleza trascendental y que no solamente somos seres materiales, sino que tenemos algo que nos sobrevive a nuestra muerte. Así que el Eclesiastes nos plantea el problema y nos muestra el problema de que nuestra vida pueda no tener sentido y eventualmente llevamos a morir y somos simplemente átomos armados sin un significado trascendental. Sin embargo, hay gran evidencia que señala la realidad de nuestra naturaleza trascendental. Y, por supuesto, el don de nuestra fe también nos muestra lo que está más allá de nuestro razonamiento. El Catequismo 31 nos enseña sobre el uso de nuestra mente y nuestro razonamiento para ver argumentos que convergen y convincentes, y el razonamiento nos puede mostrar que Dios existe, que hay vida después de la muerte, y que elementos variados señalan hacia esa verdad con argumentos convincentes. El hermano Spitz también dice sobre algo que tiene que ver con nuestra naturaleza trascendental y que nuestra vida no se limita únicamente al transcurso por la vida que puede hacernos preocuparnos, sino que también tenemos esta vida eterna para la cual estamos preparándonos y que ha sido completamente revelada en Jesucristo y que especialmente Él nos ha mostrado nuestra naturaleza trascendental, nos muestra nuestro destino y nos revela totalmente quién es Dios y cuál es nuestro destino. El Padre Spitzer también habla sobre traer a casa a los jóvenes los diferentes niveles de felicidad y definir qué es la felicidad, que nadie nos escucha cuando quieren ser felices. ¿Y qué es la felicidad? En realidad hay cuatro niveles de felicidad que experimentamos. Uno en el nivel sensorial, cuando Bob Spitzer dice que quiere comerse un plato de pasta y lo disfruta, esto es la felicidad sensorial incluso, con los placeres legítimos. Son cortos, no duran mucho, no son muy profundos, pero son buenos, siempre que no los estemos buscando a ellos por sí mismos, sino solamente por esas cosas. En el segundo nivel está la satisfacción que logramos con los logros, la satisfacción que encontramos en los logros de hacer cosas bien, hacer el bien y hacer el progreso. Si muchas personas viven en estos dos niveles y se comparan constantemente con otros, sintiéndose superior o inferior a otros cuando van por estas montañas rusas emocionales, y se responde a sí mismo y se dice, bueno, estoy viviendo en un nivel sensorial o en este nivel de satisfacción del ego. Pero entonces hay dos niveles superiores que son aquellos de una felicidad más profunda y que son más duraderas. El tercer nivel, por tanto, tiene que ver con nuestro altruismo, cuando nos entregamos, cuando ayudamos a que las vidas de otros sean mejores, cuando experimentamos lo que la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, nos enseña, es el amor al prójimo. Este es un nivel más profundo de felicidad que experimentamos. Y en el cuarto nivel está ese nivel en Dios, esa felicidad en Dios, porque queremos una belleza perfecta, una bondad perfecta. Queremos sentirnos en casa. Y todo esto nos permite llegar a sentirnos en casa junto con Dios cuando empezamos a experimentar esa vida en Dios, que Él nos pide que hagamos crecer en la misa diaria y en la Eucaristía. Y en ella nos sentimos que estamos en casa, que Jesús está en nosotros y que nosotros estamos en Jesús. Y allí es donde nuestro hogar está. Cuando nos sentimos cerca de Dios, cuando nos sentimos unidos con Él, cuando nos sentimos en esa casa que Él nos ha preparado en los cielos y que experimentamos en cada sagrada comunión que recibimos. Así que agradezcamos a Dios por los problemas planteados por el Eclesiastes. Esta vida puede ser preocupante, puede preocuparnos el ver todos esos ciclos y que no nos dan la impresión de que nos llevan a ningún lugar. El resto de la Biblia, sin embargo, y el Nuevo Testamento nos muestra la solución. Que está en Jesucristo, quien nos plantea el significado, incluso dentro de la falta de significado de esta vida. Porque donde la gracia de Dios está, siempre hay algo nuevo ocurriendo. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros en cada día y en cada momento del día. Y tenemos que estar confiados de esa verdad, confiados en nuestra naturaleza trascendental y no limitarnos únicamente a esos dos niveles de satisfacción personal y ególatra, sino confiar en nuestros niveles superiores de felicidad en la vida trascendental y que Dios y que Jesús nos lleva hacia ella. Gracias.